Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast de habla Rubén Quiles. Hoy vengo con hablar de Eliezer. Eliezer es mi tema favorito. Bueno, mi tema favorito es hablar de don Eliezer Molina. Como ustedes saben, Eliezer Molina estuvo en la corte debido a que no llevó los documentos que requería la corte que él llevara para ser candidato al Senado de forma independiente. Entonces había una serie de documentos que él tenía que llevar, que entre ellos estaba una prueba de dopaje, la cuestión de asume, cinco años de planilla, etc. Eso fue bien confuso porque el problema, yo creo que el problema grande lo provocó la misma Comisión Estatal de Elecciones cuando recibe un folder, bueno, unos documentos incompletos. Para el que no trabaja en el gobierno, le voy a explicar cómo es que funciona. Yo, maestro, voy al Departamento de Educación y no llevo todos los documentos, así invito a la persona, me dice, tenga el folder, cuando esté completo su expediente, me lo trae. Así, pero mira, pero después yo te traigo, no. Usted tenga el folder y cuando usted tenga todos los documentos que se requerieron en esa lista, que usted debe haber leído responsablemente, pues usted, a mí me va a pasar eso mismo. ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está lo otro? ¿Y dónde está lo otro? Y justo en el momento cuando ella me va a entregar el folder, yo, no, pero es que están en tránsito. Ok, están en tránsito. Ok, pues maestro. Porque te hablan así, pues maestro, deme los documentos, por ahí tenía que empezar. Me dio un regaño, me dio un mangue. Ahí me invito, eso usted lo tiene que entregar de un principio y por ahí se procesa. Ok, todo esto en tránsito, eso va a llegar. Ok, chévere. Si no, doña Fernandita o no sé qué rayo que trabaja ahí en la regla de Ollamón, no te recibe absolutamente nada. Así que funciona el gobierno. Ok, para eso mismo, para entonces que después tú no tengas el problema de que, tú sabes, porque a veces pasa que uno quiere dar una ayudita, después que tú le das la ayudita, pues entonces cuando las cosas se complican, la persona va en contra tuya. Ah, pero tú me recibiste el expediente, tú me recibiste los papeles. Pero supone que ya no recibiera ningún tipo de papeles. Ok. Es lo mismo. Nosotros como maestros tenemos que cuidarnos, por ejemplo, cualquier conversación que yo he dado con los padres, puede ser tomada como oficial. Por lo tanto, si yo voy caminando en la escuela y alguien me para y un maestro me para y me pregunta y esto y lo otro, para aquí y para allá, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que él me va a decir. Y lo que yo voy a contestar, porque luego de eso, eso, cuando se explota alguna situación, esa conversación va a ser llevada allí, aunque es informal. O sea que usted siempre trate, usted maestro, usted siempre trate de, te voy a atender, pero te voy a atender con una cita y vas a mi salón, está ahora y cuando yo tenga todos mis documentos y tenga los tuyos, pero entonces discutimos. De lo contrario, no, porque entonces a la hora de la verdad van contra ti. Eso es así. El ser humano es así. Entonces, pues el IEC lleva los documentos incompletos y nadie sabe por qué. La cosa que como precisamente la Comisión Estatal de Elecciones le recibió unos papeles, pues él empieza a cuestionar el hecho de que por qué si yo tenía mi expediente incompleto, tú me permites, tú me permitiste escoger los endosos. Y ahí él tiene toda la razón. La cosa que finalmente, como quiera que sea, eso pudo haber sido un faul de parte de la Comisión Estatal de Elecciones, que no debería repetirse, pero en el resumen, ¿tenía los documentos sí o no? Sí o no. No, no, no tiene los documentos, pues no puedes entonces, no puedes seguir adelante. Se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Que surge entonces que el problema grande que hubo fue con la prueba del dopaje, la prueba de droga. Porque aparentemente y alegramente, Eliezer Molina consume cannabis. Pongo entre comillas, que es medicinal. Este, Dios mío, señor padre, yo entiendo este país. Yo no estoy hasta Puerto Rico. Yo ya sabía, porque a veces Eliezer Molina prende la cámara y tú dices, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? O sea, ese hombre, de verdad, y yo creo que el cannabis que usa es para eso mismo, para ver con sus cambios emocionales. Porque no hay de otra forma. Es un tipo que por nada cambia emocionalmente y brinca como un psiquitraque y no sé cuántas cosas más. Entonces, pues tiene que entregar el, la prueba de dopaje. No pudo entregarla completamente, pudo, este, hay unas diferentes pruebas que certifican que en tu cuerpo no hayan diferentes tipos de droga, desde lo que es la cocaína, heroína, todas esas vainas, hasta la de la marihuana. O sea, la prueba de la marihuana, pues no puede hacérsela porque el tipo usa marihuana. No hay problema, ya vivimos en una época bastante moderna y cualquiera puede usar marihuana con un buen referido médico que diga que necesita usar la marihuana, pues, por ejemplo, de un amigo que es por el estrés postraumático. Él estuvo en el ejército y, pues, casi no podía dormir ni nada por el estilo. Entonces, pues, le dan los gomis de TH, de la cosa esa. Y con eso era feliz. Y entonces era bufión porque yo trabajaba con él. Entonces él, a veces llegaba y sube. ¡Eh, fulano, este, otro, por aquí, por allá! Y ni te contestaba. Pasaba la hora del break. Iba a su carro. Bregaba el asunto. Y cuando volvió para atrás, eso era un hombre totalmente diferente. Él subía aquel almacén. Brincaba, se quedaba enganchado de las vigas del almacén. ¡Ay! Y ahí hablaba. Y era una persona totalmente diferente. Y es propio por eso, ¿verdad? No juzco, ¿verdad? eso son situaciones de la gente entonces pues el ICERP es un usuario de la marihuana ok no es para que haya un estigma no quiero darle un estigma la gente usa eso entiende y ya es medicinal y en muchos lugares del mundo ya está recreativo así que no es para darle un estigma ni nada por el estilo yo pues he tenido amigos que usan marihuana y no es una cosa antisocial como el fentanilo y otras cosas más que tú ves unas cosas bien horribles que el ser humano se joroba marihuana pues yo he visto personas que funcionan funcionan bien y no hay problema con eso entonces ahora hay un tema subyacente dentro de todo lo que todo lo que es el ICERP y es que él como persona primero que monetiza muy bien sus videos él los tira por Facebook en Facebook tú no monetizas tanto como si yo no he visto videos de él en YouTube entiende que en lo moral la verdad donde tú vas a hacer más dinero es en YouTube no es en Facebook este pero él tú sabes en Puerto Rico estamos acostumbrados y lo mismo puede pasar en Estados Unidos si Donald Trump demandara a cada artista personalidad ciudadano que dicen buster de él Donald Trump sería billonario porque ganaría muchas demandas por la infamación ¿alguna realidad? porque en Estados Unidos si tú quieres darte un look de intelectual lo único que tienes que hacer es ponerte una gafita un espejolito moldura ancha negro te peinas tu pelo para atrás o te lo pones de lado no sé bueno no tan peinado ¿verdad? porque tienes que dar el look de de como que no sé universitario te ponen una torter neck negra para verte sobrio y ponen una cara bien seria y empiezas a abrir boberías de Donald Trump y ya el tipo que era más bruto a nivel de medios de comunicación que no sabe un diablo de lo que es política pero de repente estás hablando mal de Donald Trump si no fíjate en Julín Julín se hizo súper famosa a nivel de que hasta los Simpsons dibujaron a la alcaldesa de San Juan hicieron un show ahí de que no sé gente que ni sabía lo que estaba pasando acá en Puerto Rico y hablando de estupidez entonces pues lo mismo pasa en Puerto Rico o sea en Puerto Rico el PNP nunca se ha defendido en contra de la difamación y simplemente lo toman como que ah eso es un vacilón eso es eso es parte de ser político no tiene que ser parte de ser político porque si están si están mintiendo cerca tuyo pues tú deberías reaccionar ahora si tú no estás reaccionando pues probablemente es porque tienes tus problemas y por eso no reaccionan ¿ok? El Israel Molina está acostumbrado a decir bueno tengo mis fuentes que mis fuentes son únicas son especiales siempre me dicen la verdad y hay una guagua que viene este cargada de agentes del FBI y se va a meter en el territorio o viene un avión con este 150 agentes del FBI para procesar unas órdenes de arresto a no sé de quién entonces a mí me da gracia porque dice usted con éste comparte rápido este video porque probablemente te lo bloqueen son trucos miren eso es trucos eso es trucos eso es trucos mira en Puerto Rico hay mucha gente hay muchas muchas personas ¿me entiendes? y hay personas que a esas cosas no le hace caso y sigue con su feed y hay personas que esas cosas hay viejitas mira yo me recuerdo cuando estaba en Puerto Rico entró una señora entró un señor diciendo mira este me llegó un mensaje por Whatsapp ¿me entiendes? súper secreto ¿me entiendes? un mensaje súper secreto pero también por Whatsapp donde me advertía pero que no se lo dijera a nadie pero yo se lo convertí a ustedes para que ustedes ¿verdad? este que que cierran bien las ventanas porque van a fumigar Puerto Rico por lo del COVID yo estaba yo estaba en la farmacia ahí en Bayamón y yo escuche dios mío señor la gente es tan bruta ¿te creen que eso no viene por mosquitos eso viene por COVID porque tú tú respires la otra gente y que ese yo te enferma entonces yo escuchaba esto y decía dios mío señor ¿qué le pasa a la gente? pues hay personas que ese tipo de información tú tú apelas al morbo tú apelas a esas esas áreas profundas y oscuras del ser humano y Elisiel Molina sabe hacerlo y lo sé muy bien entonces cuando él le tiró tiró en la casa él dijo dos cosas primero que eso fue Tomás Rivera Chat y Santini y que aparentemente Santini y Tomás Rivera Chat tienen una finca donde allí se recibían la visita de mujeres mujeres no tan adultas ¿ok? entonces obviamente es una acusación bien seria ¿me entienden? ¿qué hizo Tomás Rivera Chat? pues investigame que el departamento de justicia investigue investigue esa acusación la cosa es cuando va a lo que el departamento de justicia y confronta a Elisiel le pregunta ¿y dónde está la evidencia de todo eso que tú dijiste a través del web facebook acerca del legislador y del ex alcalde ¿tú tienes evidencia de eso? no yo no tengo evidencia de eso ¿por qué tú lo dijiste? porque comentarios que escucho pero ¿tienen la evidencia? no tú sabes Elisiel Molina es un problema es un problema es un problema que se le está saliendo de control pero la prensa en Puerto Rico se reía de los chistes ¿por qué? porque él estaba tirando al PNP y todo el tiempo era con el PNP y como la prensa es enemiga del PNP el enemigo del enemigo es mi amigo eso pero Elisiel realmente es un disociador él no puede hacer alianza con nadie su alianza es consigo mismo y con dos o tres lambepotes o lambetuercas que están detrás de él pero fuera de eso él no tiene a nadie más él habló mal de Juan del Maho él habló mal de Manuel Natal él habló mal del partido independentista él habló mal de todo el mundo de todo el mundo él no tiene alianza con nadie la prensa los otros días nosotros no cogió a la prensa y le cayó encima diciéndole que la prensa corporativa yo mirándole a la calle Dios mío señor este tipo de idiota se hace la prensa la prensa te creó a ti y ahora tú le estás sacando los ojos a la prensa es lo que digo ok así que ¿qué ha pasado con el irse pues yo no lo sé yo no lo sé pero si yo fuera Santini y si yo fuera Tomás Reyes de la chat comenzaría un proceso de una demanda por difamación y libela y que ese hombre tenga que asumir las responsabilidades de sus actos y de sus palabras para que mira le baja la cosa se controle y deja de estar llamando la atención como lo está llamando y que oye fiscalizar fiscalice oye ese hombre a veces le habla mal a la policía malas palabras fuertes entonces después que habla mal y hace un montón de cosas cuando le tirote en la casa me resuelve ajá y resuelve más horas por eso te pagan no es un actitud muy agradable es más yo te voy a decir algo nosotros como oricua no somos así y la persona que es así el tanto que se casta que soy educado mi hermano a ti te educaron a fuerza de palo a fuerza de cantazo a fuerza de correazo te educaron a ti porque las personas que somos educados nos comportamos de una manera muy distinta o sea esas clases esas clases de humanidades de ciencias sociales esas clases de literatura yo creo que tú como que te copiaste porque no sé tanto que ahora soy ingeniero y esto y lo otro aquí no me venía tanto que o borón bueno mi gente te hago una pregunta ¿debe Tomás Riverachet y Santini demandar a Eliezer Molina por difamación y libero? eso es una y segunda luego de esto ¿cuál usted cree es el futuro o debería o podría ser el futuro de Eliezer Molina? déjamelo en los comentarios que los leo todos suscríbase si no se ha suscrito oprime la campana para que no se pierda ninguno de mis videos y mis contenidos denle like a este video o un like también cualquiera de las dos compártelo con sus amigos para que entonces peleemos tenga algo con que pelear y discutir y nos veremos en el próximo video bye